Buenas noches, en mayo aumentó el optimismo de los comerciantes y los industriales hacia la economía en general y hacia sus negocios. Por ejemplo, el índice de confianza comercial que elabora FEDESARROYO se ubicó en 27 puntos porcentuales, aumentando 12 puntos en el último año. Esto es importante porque en momentos de mayor confianza y optimismo las empresas podrían generar más empleos. El petróleo de referencia Brent subió, se sigue recuperando y superó los 77 dólares por barril. También subió el dólar tasa representativa del mercado de mañana, 2.934 pesos con 91 centavos. Continúe con Noticias Caracol.